Bienvenidos a mi canal Mundo Hania, donde nos divertiremos de fiesta a las estrellas. El día de hoy haremos un video que sé que les va a encantar. ¡Empecemos! ¡Miren lo que compré! Compré una bolocajita, que es una cajita que adentro tiene una casita de jengibre y la voy a decorar, pero no la voy a hacer como todos, la voy a hacer con los ojos vendados. ¿Qué es eso con los ojos vendados? Voy a estar haciendo una serie de videos navideños. Suscríbete para que no te despierdas. El vlog número uno va a ser decorando una casita y lo vamos a hacer muy navideñamente porque ya estamos sintiendo como que es navidad. Los materiales que vamos a usar para decorarla son caramelitos muy bonitos rojos, son más gomitos que caramelo. También tenemos unos gusanitos aciditos para decorar las ventanas y también tenemos unos caramelos de colores y fruit loops. ¡Que aparezca la casita! ¡Wow! Es muy hermosa, ¿verdad? También vamos a utilizar unos icing de color rosita, no sé si en la cámara se vea rojo, y también verde y blanco para nuestra caliente casita. Y también recuerden, por favor, mis hermosos suscriptores, que obviamente sería muy fácil y divertido con los ojos abiertos. Pero que recuerden que lo voy a hacer con los ojos vendados, así que este es un hermoso reto. Puede que no nos hagan tan bien o tan ordenada, pero lo que importa es divertirnos. ¡Que comiencen un rato! ¿Ok? Ay, ya me lo puse. El primer paso es ponerle icing para que sea como el pegamento de las gomitas y dulces. A ver. Ok, si tiene gorras. Ah, aquí está el icing. Vamos a decorar el techo. No sé qué es pollo de mí, la verdad. Quiero ver. Ahora vamos a poner las decoraciones del techo. Vamos a poner las decoraciones del techo. Ay, me manché. Nadie viena. Está quedando muy bonita, ¿verdad? Por favor, díganme. Esto es el color favorito. no veo nada por estarme poniendo el icing para andar aquí de metracha se supone que va en medio del techo, una línea de gusanitos, pero vamos a intentarlo voy a pegarle más pegamento no está abierto por cierto, aquí les van a aparecer unas fotos de una casa normal decorada con los ojos abiertos esto es muy terapéutico no ok voy a utilizar más icing y voy a utilizar más icing por aquí para ponerle una línea de caramelitos rojos aquí le estoy poniendo icing lo difícil es atinarle a donde puse el icing ¿dónde están los otros? aquí ¿saben qué? los rojos están muy... gracias los rojos están muy pesados voy a ponerle un pojero de los caramelos pequeños ¿qué van a gastar aquí? y con esto ay espero que nos esté haciendo un desastre según yo está muy bonito muy hermoso muy precioso y ahorita voy a hacer un toque de pasto voy a hacer un toque de pasto en mi casita y ahora voy a utilizar un poquito de gusanitos y creo que también tengo unos tipos de bastoncitos de chocolate producción ¿dónde los dejaron? a la leche voy a ponerle acá bastoncito icing para que sea como su pegamento y tratar de ponerlos en la mezquita uno uno dos tres cuatro cuatro ya está mi linda casa ahora vamos a ponerle unos tronquitos en la entrada para que se vea como que recogen leña para la chumenea 1,2,3 listos para la leña ¿que más hacemos? nevado como si estuviera en canada super bonito está quedando supongo ¿está quedando bien producción? sí si espero mi mente se ve super padre se me acabó la leche me estoy inspirando vamos a ponerle más color un pastito un pastito un pastito un pastito un pastito bonito también caramelos voy a poner como de pasto caramelino gusanitos de pasto mejor para que sea más realista más Bob Ross pasto y pasto y pasto como me está quedando chicos ponganle en los comentarios en instagram por favor instagram díganme por favor si me está quedando muy bien y por último vamos a hacer una lluvia de colores a ver creo que estos son los esquilos despolvoreándolos lluvia 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 ay que bonito está quedando de seguro va a quedar muy colorida producción me va a ayudar a mover la casita para intentar hacer una puerta intentar hacer una puerta intentar intentar con los palitos esos de estos no? si son estos es uno es uno es uno estoy muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo y ya quiero verla el arte es difícil amigos bueno es algo picazo moderno abstracto colorido ahora que lo veo ahora que lo veo no está tan mal ustedes creen que lo hubieran hecho mejor o o esto es lo que hay bueno al menos quedó más bonita la puerta ahora unas tomas épicas y ¡Suscríbete al canal! No te pierdas ninguno, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, si quieres que haga un video especial déjamelo en Instagram, espero que te haya gustado este video, adiós. ¡Suscríbete al canal!